Luz, energía vital para el desarrollo de la vida, esencial en la educación e indispensable en el avance de las tecnologías. La luz nos conecta, nos une y nos inspira a crear cosas extraordinarias. Es por esto que un comité de científicos, algunos de ellos mexicanos, entre los que se contaba con la distinguida presencia de la doctora Ana María Chévera, presentaron ante la UNESCO la iniciativa de proclamar el año 2015, año internacional de la luz. Dicha propuesta fue aprobada y posteriormente dirigida a la Organización de las Naciones Unidas, la cual, el 30 de octubre de 2003, en la UNANIME, fue proclamada como un foro para todas las personas con el objetivo de crear un vida, aprender más sobre su extraordinaria naturaleza, su papel en la historia y la cultura en la sociedad. La luz afecta y está presente en cada actividad del ser humano, desde lo más básico hasta los experimentos más avanzados. Es responsable también de maravillosos espectáculos formados por la naturaleza, tales como las auroras vorales e australes, el arcoíris y muchísimos más. Es por eso que la Facultad de Ciencias y Psicomatemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizará diferentes actividades para obirse a esta magna celebración, entre los que se encuentran La Semana de la Luz, Sohacen Focus 2015, Divulgación de la SET, Noches por Luz, entre otros. Estos eventos tienen el mismo objetivo. Hacemos ciencia de todos los beneficios que nos brinda la luz y las tecnologías basadas en el color. Alén Flama de Incares, que este diciembre nos ilumine la flama de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!